hola hola qué tal de nuevo bienvenidos a mi canal los remos con gabi si es la primera vez que está viendo esto de uno de mis vídeos pues le invito a que se suscriba prenda su campanita de notificaciones hoy les traigo un vídeo para esta aplicación por si ustedes aún no la conocen que se llama coin out que aquí les voy a estar mostrando usted lo único que tiene que hacer es simplemente a ir a lo que es el app store o google play descargársela y crear una cuenta con ellos le va a pedir su correo electrónico crear una contraseña y que ingrese su número de teléfono es muy importante porque le van a estar mandando algunos códigos para cuando usted active su cuenta ok y pues bueno aquí les muestro esta aplicación es un poco parecida pero a la vez diferente porque aquí solamente escaneamos nuestros recibos y nos dan centavos o que nos dan centavos por nuestros recibos así que este yo sé que van a decir gaby son centavos pero a la larga usted va a ver la diferencia entre recibir esos centavos o no así que bueno aquí les voy a mostrar las opciones que tiene también lo que es esta aplicación tiene algunas opciones también como hacer compras a través de ellos para lugares en línea y no regresan cashback aquí les muestro que tiene group on se fue home depot adidas este lugar que se llama travel travel city si no estoy mal bonds sam's club lo que más me gusta es que dan un poquito más de cashback que recuten cuando hace uno a través de ellos la compren sam's también tiene copos alberson overstock varias tiendas siempre varían no todo el tiempo tienen las mismas también está aquí por aquí gamestop esta tienda que se llama guard y parker calls door dash nos regresan 375 para cuando nos vamos a hacer miembros por primera vez creando su la cuenta a través de ellos tienen varios aquí ustedes van viendo no son muchas como les digo muchas tiendas las cambian a como cada semana las cambian pero por si les interesa entonces aquí nos volvemos a regresar a lo que es a la aplicación y le di clic donde dice a budget ok aquí son otras opciones que nos da como para hacer este agregar esas ofertas que ustedes nos están que ellos nos ofrecen aquí en ebay nomás simplemente le da clic donde está el signo de más y la agrega aquí nada más nos requiere que hagamos una compra a través de ellos y solamente nos regresan lo que es el cashback tarda más o menos 48 horas en aparecer el cashback y ahí nos dice los términos y condiciones para lo que aplica para esta oferta ok para que lo tomen en cuenta entonces aquí donde dice pacho ahí este usted lo va a encontrar y aquí nos regresamos nuevamente a home este voy a estarles mostrando un poquito más cómo es que funciona ahí donde dice instar son algunas ofertas que podemos hacer con las compras en la tienda este hay algunas tiendas que califican y nos dice qué es lo que podemos comprar para que nos regresen cinco dólares cashback ahí ustedes pueden ir viendo depende como como les digo van a variar las ofertas que tenga cada aplicación aquí nos regresamos y les muestro cómo ustedes pueden compartir su link o referir contactos aquí usted simplemente da clic donde dice share link o refer contact depende de cualquiera usar pero en mientras entre en ese enlace usted va a estar recibiendo una pequeña recompensa por ellos pero eso sí puede variar no todo el tiempo nos regresan lo mismo aquí les muestro dónde vamos a ir a dar clic en scan simplemente necesitamos que tomarle foto a nuestro recibo igual que en fetch reward le dan ustedes scan y una vez que toman foto le dan clic en submit y listo aquí nos vamos a ir a ver dónde es que aparecen nuestros recibos podemos dar clic aquí donde dice receipts y vemos la el historial de recibos que nosotros podemos este haber escaneado el límite que podemos subir por día este 5 para que lo tomen en cuenta 5 recibos por día y también este tardan como 48 horas en aparecer en su cuenta una vez que se los hayan aprobado y pues bueno este las referencias van a variar mucho según este lo que ustedes hayan referido muchas de las veces nos pueden dar un dólar por una persona 1 75 1 50 2 75 va a variar lo que lo que nos den por referencia a la persona que usted refiera no le dan nada de una vez le dejo saber pero por si usted le interesa es muy buena aplicación les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción por en caso de que quieran usar mi enlace así que pues bueno muchísimas gracias por haberme acompañado espero que haya sido de su ayuda este vídeo si le gustó no se le olvide regalarme un like y compartir y nos estamos viendo en un próximo vídeo bye